Este es un circuito de dos focos en serie armados para medir su voltaje. En este caso se está viendo que marca ceros, ahorita vamos a medir. Es evidentemente que en serie se comparte el voltaje y la luminosidad disminuye. Le voy a poner en hold y se observa que mide 65.8 voltios. Vamos a medir el segundo foco, vamos a quitar el hold, vamos a medir. Mide 66.4, con lo que se aplica una de las leyes que acabamos de ver de Kirchkoch, que en un circuito en serie se divide el voltaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!